La campaña de salud auditiva continúa llevándose a cabo todos los viernes en el Gabinete Geriátrico Municipal. La concejala escrita, la Delegación de Bienestar Social Carmen López Capote, ha informado de que la campaña puesta en marcha hace meses está dirigida a personas mayores de 60 años con la pretensión de atender diversas patologías auditivas. La responsable municipal ha explicado que a los usuarios interesados se les ofrece un estudio que conlleva la realización de audiometrías e inspecciones internas de oídos, lo que permite el diagnóstico de tapones de cera y patologías como las perforaciones timpánicas o la irritación de los conductos auditivos, entre otras. Además, López Capote ha indicado que a los ancianos que acuden a estas dependencias municipales también se les revisan sus audífonos procediéndose a ajustes o cambios de filtros, además de ser diagnosticados de pérdidas auditivas. La concejala ha recordado que las personas interesadas en pedir cita para ser tratados dentro de esta campaña tendrán que acudir al Gabinete Geriátrico Municipal o llamar a los teléfonos 952 79 2602 y 952 79 40 51.